Y todo mundo a bailar mi gente, el humor y la típica Y para todas, la religiosa tica Carlos Contreras en el cielo Eres una niña pomposa, cual mariposa en tu jardín Eres un pétalo de rosa, delicada como un jardín Qué linda, qué rica, chiquita, bella velluda, velludita De hojasos negros y de verona, bella velluda, velludita Qué linda, qué rica, chiquita, bella velluda, velludita Bueno, está sobrosa este verona, bella velluda, velluda, velludita A ver, esas manos arriba, mi gente Eh, eh, eh Y la típica Y más los dingas, dice Hasta las seis de la mañana Baila con la típica A ver esas manos arriba, manos arriba, manos arriba Eres una niña pomposa, delicada como el caldín Eres un pétalo de rosa, delicada como el caldín Qué linda, qué rica, chiquita, bella, belluda, belludita De Ocaso, de Ocaso y de Verona, bella, belluda, belludita Qué linda, qué rica, chiquita, bella, belluda, belludita De Ocaso, de Ocaso y de Ocaso y de Verona, bella, belluda, belludita Quiero ver las manos arriba, manos arriba Eres, 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 oye Y llegó la típica Y de Ocaso 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 y de Verona Qué linda, qué rica, chiquita, bella, belluda, belludita Amable y bonita este Verona Bella, belluda, belludita A ver las manos arriba, manos arriba Eh, eh, eh Y no, oye Villagona típica Y Tomás Rodríguez Hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana Eh, 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 y no Y la cumbia de verdad Dime una miradita Con esos acasos bellos Ven, dame una miradita Por afuera, por favor Cuando te mueve el alma Como brillo con tus ojos Cuando te cante banda Te ganas con mi cantor Yo te quiero por afuera Yo te adoro por afuera Por ti sufro por afuera Ven, dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame tu amor, pero dame tu amor Dame la mano arriba Dame la mano arriba Eh, eh, eh Manos arriba Eh, eh, dale Dame una miradita Con esos acasos bellos Me dame una sonrisita Por afuera, por favor Por afuera, por favor Cuando te mueve el alma Solo brillo con mis ojos Cuando te cante banda Dándome la tu calor Yo te quiero por afuera Yo te adoro por afuera Por ti sufro por afuera Ven, dame tu amor Yo te quiero por afuera Yo te adoro por afuera Por ti sufro por afuera Ven, dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Oh, 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 oh Dame tu amor, pero dame tu amor Pero dame el tambor Y como se escucha Y se grita Pues La típica Como no diga Menos arriba Menos arriba Eh, eh, como Compa ya lejos Ese grita Gracias, muchas gracias Muchas gracias Gracias